Para festejar el cumpleaños de mi novia hemos decidido viajar. ¿A dónde? A Mahahual. Nosotros, para viajar a Mahahual, tomamos primero un vuelo a Chetumal. En Chetumal existen tres principales opciones. Un taxi que te cobrará alrededor de $800 o $900. Un camión ADO cuyos horarios son un poco reducidos. O las combis locales que salen en Chetumal. Estas combis tienen un costo de $100 y la última en salir sale alrededor de las 6 de la tarde o hasta que se llene. Cabe mencionar que en esta misma terminal puedes moverte a varios puntos de Quintana Roo. Y algo interesante es que en Quintana Roo encontramos muchísimos gatos. En este viaje en general encontramos muchísimos gatos. Llegamos a Mahahual alrededor de las 9 de la noche y aunque era tarde no perdimos la oportunidad de ir a conocer qué había, cómo era el mar y qué nos separaría al día siguiente. En la mañana, con más luz, dimos el recorrido por el pueblo a pie, aunque también puedes rentar unas bicicletas. La playa de Mahahual es conocida como una alberca natural, ya que en Mahahual existe el segundo arrecife de coral más grande del mundo, después de Australia. Este arrecife va desde Quintana Roo hasta Belice. Hay demasiados spots instagrameables en Mahahual y realmente no hay una zona turística de lujo. La mayoría de hoteles y restaurantes son accesibles. No esperes encontrar un Hilton o algún Four Seasons o demás cadenas comerciales. Mahahual antes era un pueblo pesquero, pero en los últimos años ha hecho una transición a una zona turística. Esto debido principalmente a que recibe cruceros y embarcaciones, y estas embarcaciones traen extranjeros y dejan una derrama turística importante en el lugar. Respecto a los lugares para comer, existen demasiadas variedades. Aquí también puedes encontrar gustos para todos los presupuestos. En general, la comida es deliciosa en el lugar en el que la pruebes. Hay clubes de playa o restaurantes que dejan que uses sus instalaciones a cambio del consumo. Una de las principales actividades atractivas es el snorkel. Aunque puedes también rentar bicis y conocer el lugar, puedes rentar cuatrimotos y de nuevo dar un recorrido por la selva y la zona costera. O simplemente puedes disfrutar de la playa. Te la vas a pasar increíble. Cabe resaltar que Majahual cuenta con los amaneceres y los atardeceres más impresionantes que he visto hasta el momento. Nuestro viaje duró cinco días. Consideramos que es un destino accesible y barato. Si lo comparamos con otras zonas del Caribe Mexicano, Majahual, sin duda puede hacer rendir mucho el dinero, a diferencia de destinos como Cancún, Tulum o Hoyos. ¡Suscríbete al canal! Si este video te gustó, espero que lo disfrutes, lo compartas con tus amigos, le das like y te suscribas. Gracias y los dejo con unas tomas de nuestro vuelo de regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!